Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy está conmigo Manuel Plaza, que es ilustrador y concept artis. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo acceder a trabajar a una empresa de videojuegos. Cómo tomar ese primer contacto con una empresa de videojuegos, cómo son las pruebas que te suelen hacer para acceder y algunos consejillos así por encima que nos pueda dar él de estos últimos años de su experiencia trabajando con estas empresas y sobre todo en la parte de buscar ese contacto y buscar el trabajo. Es el primer contacto. Vale, así como para empezar, ¿cómo contactas con una empresa de videojuegos? A ver, aquí en España tienen bastantes páginas web. Yo principalmente la que más he utilizado es Stratos. Es bastante recurrente dentro de la industria. Tienen todo tipo de trabajo, desde programación hasta modelado 3D, animación. Y de vez en cuando, si ves algún estudio pidiendo algún concept artis, environment artis o charate artis o ilustrador directamente, ilustrador 2D. Es una empresa, o sea, es como una página web de como freelancer o alguna así, pero de estudio. La verdad no sé cómo funciona la página internamente, pero sí sé que los estudios directamente, o sea, en vez de ir a LinkedIn, por ejemplo, van a esa página web y publican en esa página web. Muchas veces me pasa que veo la publicación ahí y la veo también en LinkedIn. La ventaja de esta primera es que ellos normalmente ahí dejan el correo de contacto. Entonces ya de una vez les escribes como un correo directamente a ellos donde ya les mandas el portafolio en LinkedIn. Suele pasarme que primero hay como una prueba, porque LinkedIn no es la mejor plataforma para artistas. Entonces primero hay como una prueba donde mandas tu currículo, mandas tu currículo y después, si ellos leen tu currículo y les parece correcto, te mandan el correo y te piden el portafolio. Entonces hacerlo directamente con la primera página es como saltar con paso, por así decirlo. Y es interesante. Qué bueno. Y bueno, el primer contacto básicamente es tú lees el correo. Mucha gente en un principio te dicen, pero es que me piden tres años de experiencia o no estoy cumpliendo todos los requisitos. A ver, amigo, tú mándalo. Que lo peor que te pueden decir es que no, pero si no lo mandas desde un principio ya es un no seguro. Entonces, a mí me ha pasado que muchas veces no cumplo, bueno, es más cuando empecé, que tenía un año de no cumplir los requisitos, pero bueno, tú les mandaste tu currículo, tu portafolio. Ellos van a ser los que decidan finalmente si te quieren o no te quieren. No seas tú quien te digas que no o quien conteste esa pregunta por ellos, por así decirlo. Sí, totalmente. Si tienes un portafolio que es brutal, seguramente les dé igual que no hayas trabajado ni una vez en tu vida. Dirán, vamos a intentarlo. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que sí creo que tienen que tener presente es cuando, si tú quieres trabajar, por ejemplo, para Riot Games, ten en cuenta que tu portafolio tiene que ir orientado a lo que ellos hacen. O sea, no quieras trabajar, yo que sé, para Rainbow Six, teniendo un portafolio de un estudio de Cartoon Network o de animación, porque es que evidentemente te van a decir que no. O sea, tienes que saber orientar, pero bueno, si quieres eso también lo podemos comentar un poquito más, como tips que se le pueden dar. Sí, vamos a hacer, pero bueno, sí, tip número uno, que el estilo esté relacionado con la que yo te estás. Que el estilo esté relacionado, exactamente. ¿Conoces más plataformas, aparte de esta que has mencionado inicialmente, o esas principalmente en las que te mueves? Creo que esa es la única con la que me he movido y con la única con la que yo he trabajo. Y es que, a ver, tienes estudios de mucho renombre, de hecho, ayer o antes de ayer que llegué a verlo, estaban publicaciones buscando precisamente artistas conceptuales, Mercury Stream, que son la gente que hizo, si no me equivoco, los, creo que fueron los Metroid. Ellos mismos, los de Mercury, estaban buscando gente para conceptartist, que es aquí mismo, en Madrid. Vale, genial. Siguiente paso, las pruebas, ¿qué te piden? Primero, bueno, primero mandar el portafolio, ¿no? Imagino. Primero mandar el portafolio, que el portafolio coincida con lo que más o menos ellos están buscando, el director de arte o la persona que te hace. No siempre es la misma, o sea, no siempre quien te contacta en un primer lugar es el director de arte. Normalmente te contacta en primer lugar, como el de Recursos Humanos, y después el director de arte es quien te vire y te dice, ok, vamos a hacer la entrevista. Suelen ser como, digamos, tres entrevistas. Tú sueles tener una primera entrevista con el de Recursos Humanos, que es con el que te contactas inicialmente. Ellos te hablan o te hacen una primera entrevista. Después de ahí tienes la segunda entrevista con el director de arte. Te va a preguntar sobre tu experiencia, sobre más o menos qué recorrido llevas. Te van a hacer preguntas como, yo qué sé, qué tal te parecen los feedbacks de partes de tu jefe. ¿Eres receptivo teniéndolos? ¿No eres receptivo? ¿Cómo te los tomas? Te hacen preguntas, como quien diría, intentan tirarte la piedra para ver en cuál caes. Pero en mi experiencia han sido la mayoría agradable. Realmente no ha sido una mala experiencia para nada. Y luego, si viene ya la otra parte de las pruebas, que viene a ser ya lo que viene a ser para nosotros los artistas como una prueba teórica. Donde te van a mandar un briefing con requisitos diciéndote, mira, tienes que hacer, o yo qué sé, el estudio es para un videojuego, es para un juego móvil. Tienes que hacer X fondo o tienes que hacer X personaje, dependiendo del puesto que vayas a hacer. Y bueno, normalmente te dan una semana de trabajo. No tengan miedo, es algo que me pasaba a mí al principio. No tengan miedo de decir a la empresa, a ver, esta semana no puedo, estoy ocupado. ¿Puedo empezar la prueba la semana que viene? O sea, díganle a la empresa. O sea, la empresa no les va a decir, no, mira, si no es esta semana, no queremos saber de ti. Ellos normalmente, si ya están interesados a ese punto en ti, te van a dar, te van a decir, ok, no te preocupes, realízalo la semana que viene. ¿Las entrevistas estas son vía online o te hacen ir a algún sitio...? Normalmente todas las que he tenido son vía online. Toda online. Creo que la pandemia, pese a lo malo que ha traído para el mundo en general, es una, o sea, para la industria del videojuego y la industria sobre todo de artística, ha sido un paso adelante, porque se ha quitado el estigma de que tiene que ser todo dentro del estudio. Claro. Si no, se ha empezado ya a trabajar más, los estudios han empezado a entender que pueden trabajar con artistas del otro lado del mundo, que el mundo está conectado hoy en día. Sí, sí. Y bueno, la mayoría de las entrevistas que yo he tenido, tanto con gente de Inglaterra, de hecho, la última que tuve fue con gente de Ucrania, y bueno, ellos me llamaban y te dicen, bueno, mira, la entrevista va a ser por vía online, creo que Google Meet, es lo que suelen utilizar, y ya. Y en inglés todo, estás al extranjero, ¿no? Ah, al extranjero es en inglés, por lo menos. Parte importante. Una de las últimas que tuve, la primera fue en inglés, la segunda, que era con el director de arte, tuve la suerte de que es español. Ah, qué bueno. Y dijo, mira, yo hablo inglés machucado, sé cómo es esto, yo, o sea, no, no, hablo inglés, me entiendo, pero, este, podemos tenerla, si quieres tenerla en español, lo podemos tener en español tranquilamente, y yo, pues, mejor. Genial. Y luego, en las pruebas estas que dices que te dejan a lo mejor una semana, ahí, ¿qué suelen pedirte? Te dan ese briefing, que según para lo que quieras entrar, si es para, yo qué sé, para character, pues... A ver, te puedo comentar de una de las que he hecho, por lo menos en una recuerdo que me pidieron un personaje, entonces te dan como un pequeño background, contándote la historia del personaje, te dice más o menos qué requisitos tiene, por lo menos yo qué sé, el personaje va a ser venenoso, y, este, es un personaje que es malvado, te dan un pequeño briefing. De todas formas, tú después tienes que agarrar esa idea y llevarla más lejos, porque, bueno, es tu trabajo, te van a pagar por generar ideas, y, bueno, te van a pedir los requisitos, mira, vamos a querer un character shift, un character shift es más o menos como una presentación del personaje, sabes, pose T, y todo, te lo muestra una vez, entonces te dice, bueno, queremos esto, queremos unos dibujos de sus expresiones, y queremos ver, bueno, tu proceso en general, ellos realmente ahí lo que van a querer ver, o sea, ellos están claros que probablemente les puedas dar unas dos horas al día, o sea, que no les vas a dedicar ocho horas al día, porque, bueno, obtendrás tu trabajo, y ellos ahí lo que quieren ver es tu proceso creativo, y, bueno, si tienes suerte y el resultado final les gusta, probablemente se van a volver a llamar contigo, para ya una última entrevista, suelen ser unas tres entrevistas, más o menos, o sea, que... Genial, y todo el contacto durante todos estos trámites es a través de correo electrónico, en general? Sí, yo siempre lo he hecho a través de correo electrónico, tú te escribas un correo electrónico con ellos, por lo menos el primer contacto, yo le suelo colocar, soy el ilustrador de España, tengo un estilo XXX, tengo cuatro años de experiencia, y me dedico principalmente a esto, este es mi portafolio, y si quieren, yo por lo menos a veces hago, y si quieren ver un poquito más de mi trabajo, o les llama la atención, tengo un Instagram donde subo cosas diarias, porque, bueno, en el portafolio, si bien tengo el trabajo mío pesado, en el Instagram por lo menos tengo más bocetos, y ese tipo de cosas, que hay directores de arte, y hay gente que le gusta verlo, porque, bueno, le gusta ver cómo boceteas, y, bueno, básicamente. Genial. Vale, y ahora por último, algunos tips así rápidos, retomamos el anterior que dijimos, que es que el trabajo esté acorde con la empresa que tú estás dirigiendo, que si es un cartoon muy cartoon, el que busca la empresa, tú no le hagas realismo, y esas cosas. Pues a ver, para entrar en la industria, lo primero que tienes que hacer es saber que tu portafolio tienes que guiarlo hacia un punto en particular, por ejemplo, si vas a hacer personajes, que tu portafolio sea de personajes. No tengas una ilustración tipo un splash art de Riot en el portafolio, al lado tengas un personaje, luego tengas unos pros, o sea, intenta no ser un de todo, intenta ir dirigido a lo que tienes. No está mal tener, por ejemplo, si tienes environment, tener props, o si tienes un personaje, tener props, porque al fin y al cabo van dentro del concepto, pero sí es importante que intentes guiar tu portafolio a lo que quieres trabajar en la industria. Lo mismo que hay gente que mezcla el 3D con el 2D, te recomiendo es que tengas un portafolio de 3D y un portafolio de 2D, o al menos tenerlos separados en carpetas diferentes. Dentro de ArtStation te deja, que es una de las principales plataformas que yo recomiendo para montar tu portafolio, ArtStation, sinceramente creo que no hay otra. Sí, esta era la pregunta, el portafolio, que era que te mandas una, está por correo. No, no, no lo hagan, eso sí no lo hagan. Nunca, nunca manden un, a un, al director de arte, nunca le manden imágenes por separados en su correo. Mándales el link del portafolio, que va a ser mucho más fácil para ti, porque no tienes que tener una carpeta llena de imágenes, sino que tienes tu página web, ArtStation te la permite gratis, y es mucho más cómodo para ellos porque van a clickear y van a ver ahí los trabajos. Claro, y no te complicas la vida haciendo unas diapositivas de esto, de lo otro, tampoco. O monta más de tu propia página web, que también pasa mucho que, no, voy a montar mi propia página web con mi portafolio. A ver, amigo, tienes ya ArtStation que te lo hace. Claro. Y ya está como arraigado a la industria, ¿sabes? Claro, sí, sí, es un sitio más profesional de portafolio. A ver qué otro consejo así podría dar. El primero sería ese, el estilo. El segundo sería lo de la otra. Tengan procesos en el portafolio. Pasa mucho que ves muchos portafolios y ves ya la ilustración final super pulida, que a los directores de arte les gusta ver también el proceso de cómo llegaste a ese resultado final. O sea, no les muestres directamente el resultado final y ya, sino enséñales cómo has ido desarrollando dicho proceso. Por lo menos si vas a crear un personaje, intenta que tengas los bocetos desde la idea inicial, luego los bocetos más refinados, luego uno donde tengas movimientos del personaje, puede ser, o expresión del personaje, y luego, si quieres, ya un render final de cómo es el personaje. Lo mismo para el environment. O sea, si tienes un environment, el environment va a tener props adentro. Bueno, intenta que se vean un poquito los diseños de los props. Que tu portafolio sea interesante de ver. Que no sea sencillamente un cúmulo de imágenes super pulidas, porque, digamos que la mayoría de los estudios, por lo menos si trabajas en la parte de producción, no les interesa que te tome un mes hacer una ilustración. Bueno, ellos es lo que les interesa. Te están pagando por generar ideas, por trabajar rápido y generar ideas. Entonces ellos lo que quieren principalmente es eso, es que generes ideas constantemente, ideas coherentes, pero que generes ideas. No te van a pedir, es que nadie, nadie te va a pedir un dibujo super acabado. Bueno, así por si alguno se pierde un poco en las palabras, environment son entornos, ¿no? Entornos. Y los props son como elementos. Objetos, elementos. Por pequeño inciso, porque habrá mucha gente que no tenga idea. Son vocablos de la industria. De la industria. Vale. ¿Alguna recomendación a la hora de cómo hablar? O sea, me refiero a cómo expresarte, si intentar dejar muy de lado, no sé, hablar de forma muy formal con ellos, intentar... Creo que depende del tono de la entrevista. O sea, depende del tono que ellos tienen en la entrevista. Si tú ves que el tono que ellos tienen es como formal, intentar llevarlo por ahí. De todas formas, vas a pasar por muchas entrevistas, te van a decir que no, porque la respuesta no es parte del aprendizaje. A medida que vas teniendo entrevistas, te vas a acostumbrar. Es normal que al comienzo estés nervioso. De hecho, yo hoy en día me hace una entrevista y me pongo nervioso. Es imposible no estar nervioso porque es eso. O sea, tómatelo con calma, que si tu trabajo les gusta, van a volver a contactar contigo y vas a saber de ello. Totalmente. Genial. Pues bueno, yo creo que podemos dejarlo por aquí. Ha estado muy interesante, la verdad, este vídeo que a muchos les va a gustar. Y bueno, aprovechamos también para decir que vamos a sacar un curso con él de Iniciación a la Anatomía. Que bueno, está ya a punto de salir del horno y va a estar en la web de Paper Monsters. No sé si estará saliendo ya, justo hoy, o va a salir pronto. En cualquier caso, va a estar el link abajo para que podáis echarle un ojo. Si está, y si no, pues ya estará. Y nada, bueno, darle a like. Él tiene sus redes sociales, ¿vale? Él está haciendo cosillas en Twitch, con cierta frecuencia, dibujando en Twitch y hablando sobre esto. Tiene una comunidad muy chula también en Discord. Y lo mismo, estarán también los links abajo en la descripción para que podáis ir a verle. También su Instagram, donde sube sus trabajos y su Artestation, también para que le cotilleéis. Y poco más, algo que añadir que... Nada, que disfruten de esto, que es un arte... O sea, es... Es un sueño. Es un sueño. Chao.